En la carrera entre el costo de la vida y el monto de las pensiones de los jubilados, año con año siempre había un perdedor. Afortunadamente esto no volverá a pasar, porque ahora las pensiones aumentarán automáticamente cada año de acuerdo al índice nacional de precios. Y si el incremento que se otorga a los que continúan trabajando es mayor, en esa medida se incrementarán nuestras pensiones. Qué bueno que los diputados reformaran el beneficio nuestro en el artículo 57 de la ley del Issste.